Y se le estaba complicando la situación precisamente a Fabricio Angeli porque venía con Tusti ahí queriendo pasar Luigi Melli. Lo trae Cortito y fíjate que pierde la posición parcialmente pero la recupera un piloto que si bien nació en Santa Cruz está radicado aquí muy cerquita en Potreiro de los Funes, es local Fabricio Angeli viene de salir tercero en la clasificación de La Plata y tuvo Paul este año fue Paul en Río Cuarto, gran animador de la temporada un chico que va muy muy bien, que lo ha demostrado en las categorías previas sonales y que acá está haciendo pata ancha en su casa prácticamente. Y bueno, y viene, va por afuera Divela, va por adentro el chule cheveste y aprovecha Angeli para escaparse y mandar con el 4K lo persiguen todos los Chevrolet, mirá, en fila india vienen los Chevrolet Corsa persiguiendo, o los Celta también algunos, persiguiendo... Sí, el de Bullich es Celta. El de Junín, putero del campeonato tercero, azotado por el chule Jair Echeveste el de Concepción del Uruguay, mejor dicho de San José, ahí muy cerquita de Concepción del Uruguay en la provincia de Entre Ríos. Volveremos. Ojalá. Es lindo, Concepción del Uruguay, nos gusta mucho. Bueno, ahí estamos, cuando ahí va la máquina de Ladri, va a volver en cualquier momento a Concepción del Uruguay. Ahí estamos viendo al puntero en este resumen de la serie de la clase 2 cuando van a entrar en la última vuelta con un Fabricio Angeli que viene complicado, porque lo traen cortito, sin embargo mantiene la punta de esta batería. Sí, una carrera que quizá no padecieron los pilotos tanto el viento y el fuerte viento y el frío, si bien está bastante áspero, pero... Mirá Meli, mirá Meli. No da, no da el brazo a torcer, eh. No afloja, eh. No afloja Luigi que ganó la carrera de Concepción del Uruguay, recordamos, la apertura la ganó Bullich en Altagracia, Meli ganó en Concepción del Uruguay, Garro en Concordia, Danilo Gil, en Mendocino en Río Cuarto, Mesacampo en Buenos Aires y viene de ganar Serretti en el Roberto Mouras de La Plata. Hablo de finales. Angeli quiere ganar, quiere ser profeta en su tierra, donde está radicado en la provincia de San Luis. Ahí va Angeli, parejito, eh, escapado de sus más inmediatos perseguidores. Cómo bloqueó quien venía detrás, venía muy rápido, eh, Di Vela, para no llevarse los puestos. Fíjate, estamos en la parte final de esta serie con Angeli adelante. Bueno, bandera cuadros y victoria de Angeli con el 4K, entonces, en lo que fue la primera batería, auto número 13 para Fabricio, con atención propia en el chasis y los motores de Juan José Casú. Ganó Angeli, segundo, Luigi Melli, tercero, Bullich, cuarto, Di Vela y quinto, el chule, Jair.